¡Hola! Bienvenidos a este canal que se llama Yuyi Rodríguez Hola Hoy vamos a jugar 5 noches con Freddy 1 Vamos a empezar Vamos a empezar a ver como nos van la primera noche Yo me parezco el de como guau Salud a la... Se los manda, hola Es un poquito... no da miedo ese papá, ¿verdad? No, nada Más o menos Sí, más o menos, más o menos Más o menos ¿Este? No, no, cómo se quita papá ¿Vale? ¿Vale? ¡Ohh! 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 ¡Esa nos traes! El Bonnie Bonnie, la chica Y Sina Sofres No papá, la cabeza no estaba así, se movió, como si muy bien papá, ahí se parece a Foxy, ahí, ese fue mi hermano coche, ese fue mi hermano coche, ese fue mi hermano, tenía una navaja Ademas porque, hay unos lumbre de su mundo, no tiene luz, no tiene nada de nada, todavía no tiene, es un robot, no, ese, ese Ahí seguimos, tres sentaditos Ahí seguimos, tres sentaditos Ahí seguimos, tres sentaditos Ahora se movió otra vez, si, ya, ya se movió ¿Cómo se mueve mamá? Acá yo, mira, la otra cabeza es este, pero creo que ese es ahí Es que no, no, es que 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 no se mueve Alguien se mueve papá Si papá Es que vio el botón El que escuche quién es ese, déjenme en los comentarios porque no sabemos quién es el que dice tonto, tonto, tonto ¿Dónde es el conejo yo? No sé Sí Pero usted tiene que decirles que no, o sea, es frío o no Sí, ¿por qué? Ay, nadie está en los baños, no pasa nada Nadie está en este baño Papi, checa la luz, checa la luz Es la casa de mi mamá No me gusta No me gusta No me gusta Os lo es O Dis ¿Qué pasa? ¿Qué se murió en la cabeza? ¿Qué dijo? Yo voy a tomar un poco Dijen en los comentarios ¿Qué? ¿Quién hace un... ¿Por qué no sabemos quién es? No, ya se fue el conejo Y también déjenos en los comentarios ¿Cómo se llama él? ¿Foxy no? No, Bonnie Bonnie, se llama Bonnie Así está ¡Vocí no logram9! ¡Vocí no logramos de memoria! ¡Vocí no logramos! ¡Vocí no jornala 3M6! ¡Vocí no logramos! ¡Vocí no llámagamos! No me voy a alcanzar Estar parado ¿Qué me pica eso? Es la... Lo que te queda de carga Ah, de la luz? No, de las cámaras Quiero saberles que están No, ya se fue el suyo Ya se está moviendo Mira No... No, el que canta se va con el... Si, papá Si, porque él canta Digan en los comentarios Que aquí cantan Quiero saber quién es él Quiero saber No hay nadie Quiero saber... Espérame... Ahí no, ese no, ese no Ahí está, ok Ya... Para ponerlas de esto Quiero saber quién es él Mira en los comentarios ¿Muy bien? No, sí, ahora está fácil ahorita Y luego está... Oigan, eh... denme like aqui en este video porque tambien vamos a hacer vamos a subir de 2,3,4 y tambien vamos a seguir mucho jugando al minecraft vamos a estar prendido porque andamos hasta lo que acabamos de ya se mueve yo la cabeza ay no 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 espérame oh no oh no ea fajita oyyyyyyyyyyy Papi, metanlo al área de los baños. Al área de los baños, baños, baños. Ay, ahí está. Creo que está al área de los baños. Denle muchos likes a este video, ¿verdad, papi? Muchos likes. Si no le juntan, tome, tome, tome. ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes siete? Y además son dos cinco. Si ganamos, le van a dar like. Y si no ganamos, también. ¡Ja, ja! Ya te queda uno. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Uy, ya le quedó uno de la... de la... Papá, es que su membro se movió esta vez. ¡Ja, ja, ja! No, ya no, ya pare que oye. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Denle like! ¡Ganamos! 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 Eso fue por el video de hoy. Si os gustó, denle like y... vamos por la segunda noche. Nos vemos. Bye. Cinco noches con... Freddy. ¡Adiós! ¡Mmm!